Creo que todos los que seguimos este canal de YouTube ya saben que LG hace aproximadamente unos meses se retiró del mercado de la telefonía móvil porque nunca recibió el apoyo necesario y tampoco tuvo las ventas que esperaba con respecto a sus celulares de gama alta pero esto no los convertía en malos teléfonos, más bien lo que era malo era el marketing de LG Así que hoy te voy a hablar de un celular de gama alta que tiene precio de gama baja y vale muchísimo la pena Si quieres saber cual es, te invito a que te quedes en este video, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto Pero antes de comenzar con el video, como siempre te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de YouTube porque es totalmente gratis y solo el 6% de las personas que ven mis videos lo hace así que no formes parte de una estadística negativa y suscríbete a este canal de YouTube Esto no era parte del trato El celular del que hablaré en este video que es un gama alta y que actualmente tiene precio de gama baja y lo mostraré más adelante, es el LG G8X ThinQ Así es, ya sabemos que en el año 2019 LG sacó muchísimos terminales de gama alta entre ellos este y por ejemplo el LG V50 ThinQ Pero de todos los que sacó en ese año, este LG G8X ThinQ es el que actualmente tiene un precio que incluso parte de los 200 dólares Ah caray, eso si me interesa Que por 200 dólares puedes conseguir incluso celulares de gama baja como el Samsung Galaxy A12 Este LG G8X ThinQ te incorpora una diagonal de 6,4 pulgadas con un panel del tipo OLED y de resolución Full HD Plus Así es, pero no podemos hablar solamente del panel e ignorar el diseño ya que el diseño de este celular en la parte trasera tiene un acabado en cristal y aparte cuesta con una certificación de resistencia militar al agua y al polvo siendo el IP68-810G Así es, se supone que este dispositivo puede aguantar incluso que lo metas en el congelador y después lo saque y funcionar sin ningún tipo de problema Obviamente no te recomiendo hacer esto Es el reto final, es el reto suicida Pero bueno, tenemos esa característica que hasta ahora es única de los gama alta de LG y es incluir la certificación militar Volviendo con el panel, este mismo cuenta con HDR10 y Corning Gorilla Glass 5 Obviamente como estamos hablando de un celular del año 2019 no podemos pedirle que incluya una alta tasa de refresco pero seamos sinceros Yo por lo menos con un panel OLED me conformo ya que la alta tasa de refresco hoy en día suele actuar más en contra que a favor Pero oye, si es una característica que no la tiene un celular tampoco desmerita su precio ni la calidad que tiene este Ahora si es un añadido que nos ponen Bueno, está bien Ya pasando a su procesador es el Snapdragon 855 que actualmente da un puntaje en AnTuTu de 530.000 Recordemos que procesadores como el Snapdragon 860 son refritos del Snapdragon 855 Plus con algo más de potencia Así que este Snapdragon 855 a secas sigue valiendo mucho a la pena a día de hoy y entregando un rendimiento que incluso de cara al año 2022 te va a dejar completamente satisfecho tanto en gaming como en la navegación por el software del equipo Necesito uno de eso Y ahora vamos a hablar de la disponibilidad de almacenamiento y memoria RAM de este dispositivo que creo que solamente hay una única en el mercado y es de 6 GB de memoria RAM por 128 GB de almacenamiento interno que oye, no está mal a día de hoy 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento podría ser lo justo para que un gama alta nos entregue la experiencia más positiva a día de hoy sin sufrir de problemas en la multitarea y tampoco escasez del almacenamiento aunque esto va dependiendo de una u otra persona pero por 200 dólares que se encuentra en Amazon no podemos exigirle más la batería del celular podría ser su talón de Aquiles en parte pero tampoco podemos exigirle más porque es un celular del año 2019 quizás esta sea la única característica en la que un gama baja como el POCO M3 pueda darle una paliza me siento estafado la batería del LG G8X ThinQ es de 4000 mAh aunque este celular incluye una carga inalámbrica y eso es un punto a favor que no te incluyen celulares de gama baja de este mismo año ya pasando a las cámaras de este celular tenemos dos en la parte trasera una estándar de 12.2 megapíxeles y un lente gran angular de 13 megapíxeles que bueno, hablando en rasgos generales de las cámaras son cámaras fotográficas de un gama alta que a pesar que tiene ya casi 3 años encima siguen siendo cámaras de un gama alta y actualmente están por encima de las cámaras de un gama media como por ejemplo el POCO X3 sin duda que siempre que tengas un ambiente con buena luz este celular te va a tomar unas increíbles fotografías aunque quizás el lente gran angular te deje algo que desear el lente gran angular de cualquier gama baja o gama media también suele dejar cosas que desear hay que recalcar que este celular como obviamente saben por su procesador no es compatible con las redes 5G y bueno, vamos a hablar del precio de este celular y es que actualmente Amazon me troleó porque cuando estaba haciendo el guión de este video hace unos días atrás se encontraba por 255 dólares nuevo en Amazon pero reacondicionado lo tenías debajo de los 200 dólares y usado lo consigues hasta por 150 dólares recordemos que un celular usado o reacondicionado no tiene por qué ser malo pero si lo compras nuevo en alguna oferta en tu país créeme que va a valer muchísimo la pena este teléfono y yo te digo que tiene muchísimo que dar en este año 2021 pero cuéntame ¿Tú prefieres comprar este LG G8X ThinQ o comprar un celular de gama baja actualmente? ya hablando de la actualización de este teléfono que es un punto que a muchas personas puede preocuparle y lo entiendo actualmente este teléfono tiene Android 10 y probablemente dentro de poco se actualice hasta Android 11 no sabría decirte si el celular llega a Android 12 porque a pesar de que LG dijo que iba a continuar actualizando sus celulares a pesar de ya abandonar el mercado de la telefonía móvil por al menos dos años recordemos que legalmente este celular debería llegar hasta Android 11 y si mucho le exigimos podría llegar hasta Android 12 pero la verdad sería bastante tiempo después de la salida del Android 12 pero por lo menos en actualizaciones si quieres un celular para usarlo por dentro de un año y vivir una experiencia de tener un gama alta porque normalmente un gama baja dura exactamente eso un año hasta que una persona lo cambia porque si no la experiencia del gama baja ya un año después deja de ser un tanto agradable te sigo recomendando este LG G8X ThinQ por encima de cualquier gama baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!